¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo se puede ver? ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo se puede ver? Como dice por aquí, este es un tag, eh... que se llama, um... Si todo mi maquillaje desapareciera. ¡Ah! ¡Me dio un ataque! Y este tag me nominó Blankey, Miss Blankey 67 creo que es Y vamos a empezar, 10 cosas que yo volvería a comprar si todo mi maquillaje desaparece Bueno, primero que nada quiero agradecerle de corazón a mi amiguita Wandita Que me envió esta postal tan chula Y me escribió un mensaje bien bonito por aquí Gracias Wandi Y también me envió esta cosmetiquera Miren que cosa más bella En violeta que es mi color favorito Con animal print Y es grandota Es de Sonia Cashel Que aquí no venden esa línea De esto lo venden en Target en Estados Unidos Y gracias Wandi Y gracias porque me gusta Un montón es grande Y le caben muchas cosas Tiene dos zipper o cremallera Y aquí dentro están las cositas Aproveché para ponerlas aquí Las 10 cosas que volvería a comprar si todo mi maquillaje desaparece Vamos a empezar Vamos a empezar para que no sea muy largo Raro en mi que yo no haga un video largo ¿Verdad? Ok Vamos a empezar porque Mi tono de piel es oscurita Y yo no Bueno, en serio No consigo un bronceador Que sea mate Y que me funcione para contornearme Pues mi cosa favorita es esta base Esta es una base matificante En polvo de Sephora En el color Deep Y es bien oscura Bien oscura Y tiene su espejito acá Y me encanta Y es lo que Miren como está usada O sea, me encanta La uso para contornearme Y me funciona perfectamente bien La venden en Sephora Y creo que Si no me equivoco Cuesta 22 dólares Más o menos Le estoy dando un aproximado Mi rizador de pestañas favorito Es este de Elf De un dólar Me encanta Lo compro y lo compro Lo he comprado bastantes veces Y es algo que para mi es indispensable Igual que esta mascara de pestañas Me encanta La Falsis Volume de Maybelline La Flared 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 Whatever Flared Whatever Como se diga Esta en negro Waterproof Me encanta Y es Un Tengo que tenerla Otra cosa Mi lápiz delineador De Stila En negro En el tono Negro Déjame ver si es negro Bueno Es negro Pero lo que quiero saber Es el nombre Que le tiene Stila Stingray Pero es negro Y pinta Chuchingut Y aquí en el otro lado Algo que ustedes saben Que me encanta Y me encanta Y me encanta Y si se desaparece Vuelvo y la compro Es la Naked La base De Urban Decay Naked Que me encanta Es mi base favorita Y yo soy el tono 8 Otra cosa Que me encanta Que ustedes la han visto En videos Y he hablado de ella Es el De Maybelline El Difana Brow Que tiene Es bien finito Disculpen que no Se me hace difícil Abrirlo Es bien finito Bien finito Bien finito Bien finito Y me encanta Como me deja las Cejas Otra cosa Que Esto Esto es un combo Que Ay no puedo Estas dos cosas Tienen que ir La brocha F80 De Sigma Las que no la tengan No la han probado Se las recomiendo Ojo cerrado Si Otra cosa Mi Concealer De Photo Ready De Revlon En el color Deep Este concealer Me Besito Un besito Un besito Me encanta Y si se desaparece Vuelvo y lo compro Se me acaba Y vuelvo y lo compro Y vuelvo y lo compro Otra cosa Que me encanta Que estoy queriendo Muchísimo Es este Lip Gloss En el tono Rose Gold De Revlon Es de los Color Burst Es Es un tono Bello 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 Se llama así Rose Gold Si van a Cualquier farmacia Mirenlo Para que vean Que tono Más lindo Porque mi cámara A veces No es muy buena Y no me Los colores No se ven muy bien Pero se los recomiendo Así que si lo ven Mirenlo Chequenlo Y se siente bien rico En los labios Y una cosa Que estoy amando 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 Gracias a Youtube Gracias a Pookie Gracias a varias de las chicas Que han hablado Y han hablado De esto Y esto es Yo no tengo ni que decirlo Porque ya ustedes saben Miren como va Ese polvito Lo único que yo le cambié De este polvo Es el envase Gente de Benign Hagan un envase Más conveniente Que este Pero esto es Para abajo la ojera Para lacar un poquito Es buenísimo El banana El banana Luxury Powder De Benign Un polvo suelto 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 Bien finito Bien finito Bien finito Bien finito En amarillo Y me encanta Para las ojeras Para los que más lo uso Para sellar mi corrector Buenísimo Tiene el subtono amarillo Que saben que ayuda Con las ojeras Si Y me encanta Y básicamente Esas serían las 10 cosas Que yo compraría Y compraría Y si mi maquillaje Se desaparece Ay Yo no sé Que yo hago Pero si un día Yo me levanto Y no tengo Estos gaveteros ahí Ay Que ya me da la piquiña Me da la piquiña Bueno mis chulerías Gracias A lo blanqui Por nominarme Y las Nominó A todas Todas Ustedes Chulerías De potes Que hacen videos Y las que no hacen videos Si quieren hacerlo Si me lo quieren dejar De respuesta Allá abajo Déjenmelo Les dejo Que estoy sin batería Un besote Bendiciones Bendiciones Bye bye Y hasta la próxima Mua